Juegos viejos quiero recordar Y nuevos juegos quiero escuchar De dormir menos me quiero quejar Y jactarme de lograrlo cada día Dibujar el sol de color azul Que garabate este rojo mi vida Escondernos de la hipocresía Y darle alegría a tu vida Retoño que estás por venir Estamos caminando a tu lado El encuentro que más deseamos Será cuando lo tengas planeado Quiero escuchar ese latido Ese que nos guíe hasta vos Escalar montañas de papeles Y derribar laberintos de prejuicios Alma solitaria que espera mi abrazo Quiero estrecharte desde siempre Que el camino Junte nuestros pasos Y que nuestras sombras Se amalgamen Retoño que estás por venir Estamos caminando a tu lado El encuentro que más deseamos Será cuando lo tengas planeado Dibujar el sol De color azul Ese que es ella Realiza un suelto que más importante Rehabilito